Por eso, Autobuses Unidos de Sinaloa informa de la suspensión temporal de sus servicios, que es una importante ruta de pasajeros y mansejería entre Mazatlán y Culiacán, por estos enfrentamientos registrados en la zona. Medida de precaución, seguridad para los usuarios y las mercancías, el servicio de los Autobuses Unidos de Sinaloa se reanuda hasta nuevo aviso y Alfredo Padilla, nuestro corresponsal, está en vivo. Adelante Alfredo, te escuchamos. Carlos Iberia, qué gusto saludarte. Justamente nos encontramos en otro de los bloqueos que se ha registrado en la capital del estado de Sinaloa en esta tercera jornada violenta que se ha registrado en Culiacán. En la avenida Aztlán y Benjamín Gil, un camión de una empresa refresquera fue despojada e incendiada para bloquear esta intersección en la misma que da hacia la calzada del aeropuerto. Comentarte que esa situación ha causado miedo y pánico entre la población ante los diferentes bloqueos y quema de vehículos que se están registrando en la capital sinaloense. Como podemos ver en la imagen que nos regala nuestro compañero Jonathan Soto, totalmente incendiada quedó la cabina de este camión. Comentarte también que hace unos momentos también se registró otro bloqueo con quema de dos vehículos de carga en la intersección de la carretera costerita, así como también de la avenida Obregón. Ya las autoridades implementan operativos para retirar estos vehículos que están bloqueando el paso. Comentarte que esa situación se registra desde la madrugada de este miércoles después de los diversos enfrentamientos que se han estado registrando. Incluso durante la madrugada, alrededor de las 5 de la madrugada, se registró otro enfrentamiento en Culiacán en donde dejó una persona sin vida en el fraccionamiento Lomas del Sol. Es lo que es la actualización de la información de los bloqueos y actos violentos que se están registrando en Culiacán. Carla. Muchas gracias, Alfredo. Y por supuesto volvemos y bueno, te deseamos que todo esté bien esta mañana.